Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Hoy os traigo otro mazo sencillo, agresivo, efectivo, para histórico, una Mono White Agro. Ayer tuvimos Mono Black de Vampiros, hoy Mono White, pero al más estilo clásico también del antiguo tipo 2, como en el que tuvimos hace ya un par de años, con algunas de las cartas nuevas que han salido últimamente. ¿Qué es lo que tiene de lo antiguo este mazo de histórico? Bueno, pues cartas de la calidad de vanguardia de Adanto, que se saltan las iras de Dios, cartas de la calidad de Desembarco de la Legión, que es un flujo de criaturas incesante para el futuro, o guardaespaldas intrépida para proteger alguna de nuestras criaturas. A lo cual le añadimos algunos toques de las nuevas cartas de las antologías históricas y del archivo místico, como son el excelente diezmo de maná, ese Force Spike, es una carta idéntica a otra carta azul, que se llamaba Force Spike, pero en versión blanco, muy muy buena, como contrahechizo y como truco ahí que el rival no se va a esperar. Y la otra carta que os iba a decir así, de las últimas que han salido en la antología histórica, sería Talia, guardiana de Zharabén, que hace que los hechizos que no sean de criatura cuesten uno más. Pero ojo, también a ti te afectan, ¿vale? También te afectan a la hora de tirar diezmo de maná, Desembarco de la Legión o a cualquier otro hechizo de ese estilo que no sea criatura que vayamos a querer jugar en este mazo, ¿vale? Bueno, de las cartas nuevas, pues cartas nuevas hemos recibido en el color blanco muchas y muy buenas, sobre todo a raíz de Zendikar. En septiembre, cuando se hizo Zendikar, pues nos vino Aspirante Luminarca, que hace crecer nuestras criaturas, nos vino el Fantasma de la Runa, que es uno de los mejores remobiles blancos que hemos visto en los últimos años. Y tenemos también el Arconte de Meria, que fastidia mucho a los mazos de combo, mazos de control, dado que no van a poder jugar varios hechizos en el mismo turno. Incluso mazos de criaturas pequeñas como elfos y cosas así. Recientemente, bueno, pues hemos recibido atrapa hechizos de élite, muy buena disrupción. En Caldein tuvimos Rey Dane también, más disrupción. O sea que, como veis, es un mazo muy agresivo, con mucha disrupción hacia el rival. Podríamos llamarlo incluso una especie de taxeo, este mazo, porque tiene efectos de taxeo, como son Zalia, como es el atrapa hechizos. El Arconte de Meria no es taxeo porque no le va a los costes, pero le imposibilita jugar hechizos. Rey Dane lo mismo, también con los hechizos de coste 4 o más que no sean de criatura, efectivamente. Y bueno, y el resto, pues bueno, tres Inspectoras de Thraven para la ventaja de cartas. Dos mata gigantes, igual, ventaja de cartas porque puede matar una criatura, y además luego es un buen bicho en mesa cuando te pones a girar criaturas del rival. Y por último, bueno, una copia de TG Glifos Abnegado, lo mismo para saltarnos los efectos iraerios. En cuanto a las tierras, hay dos opciones. Podríamos meter llanuras nevadas y la tierra nevada que se convierte en criatura 4-3, o la opción que llevamos que es Llanura y Castillo del Valle de Arden para poner tokens directamente con ello. Yo creo que están bastante igualados, bastante empatados y cualquiera de las dos opciones sería suficientemente buena. Bueno, vamos a echarnos unas partiditas. Os voy a dejar como siempre debajo del vídeo en la descripción el listado completo de este mazo para que lo podáis exportar a Magica Arena, probarlo y jugarlo y tal. A ver si tenemos un poquito más de suerte que ayer porque ayer, mira, ya hemos empezado mejor que ayer, salimos y esta mano no tiene ningún hechizo de coste 1, pero nos la podemos quedar perfectamente porque si por ejemplo el rival jugase control, doble vanguardia de Adanto está muy bien. Sale de isla, vale, ahí está, o sea, otra cosa por cierto importante es que como nos hemos robado muchos hechizos de coste 3, robar la tercera tierra se agradecería bastante. Azul, rojo. Bueno, pues una I-Z de Fénix o una I-Z de Control. No, madre mía, qué asco de vida. Es un mazo de artimaña de Tybalt. Pues una lástima porque es un mazo que no nos va a dejar jugar y mete en mesa de primeras un Boring Clex contra el cual no podemos hacer nada. Al menos se gira al atacar, pero de poco nos va a servir. A ver si lo vamos a tirar menos. La buena noticia es que él le va a tardar bastante en ganar esta partida. O sea, bastante. Tiene que hacer dos ataques más como mínimo. La pregunta es... Con esto le imposibilitamos el combo, por ejemplo. Voy a jugar atrapa hechizos de elite que pega más que el arconte. Si tuviese otra vez el combo, algo podríamos hacer contra ello. Da igual, la mano que tiene no sirve para nada. Le vamos a quitar el Boring Clex, da igual. Y bueno, lo malo es que él pega bastante más. Pega de 6. Nosotros, bueno, el siguiente turno pegamos de 6, pero es que él ya habrá pegado dos veces de 6. Así que no creo que nos dé tiempo a ganar. Podemos hacer doble o triple block y matar al Boring Clex. Y quizás podríamos llegar a ganar la partida. A él le quedan dos ataques todavía. O sea que... Fijaos que pegamos 2 y 3, 5. El siguiente turno. El halcón temería le imposibilita, como digo, hacer el combo, porque la artimaña de Tybalt requiere... Podríamos habernos quedado con los 3 para bloquear y hacer triple block ahora y matarlo, pero podemos esperarnos al siguiente turno. El logo en el skin no tiene nada. No tiene nada, es un mazo. Solamente lleva... Lo único que puede jugar es artimaña de Tybalt y serpiente de Taroca. Muy raro sería. De hecho no lleva verde, parece. Ni siquiera. Vale, 2 y 2, 4 y 3, 7. Bloqueamos 6. Vale, perfecto. Atacamos simplemente con... Yo creo que... Da igual con cuál, con la vanguardia de Adanto o con el atrapa hechizos de élite. Va a ser exactamente lo mismo. Pegamos de 3, triple block al Boring Clex. O sea, fijaos que a lo mejor ganamos esta partida al mazo de artimaña de Tybalt. Le matamos a ese Boring Clex, nos lo quitamos en medio. No nos mata a los 3 bichos, por cierto, solamente mata a 2 de ellos. Y hemos ganado la partida. Muy tonta la partida, pero bueno, así son las cosas. Protegemos a ese, jugamos otro de estos, protegemos a este, por ejemplo, pegamos de 6, tenemos un turno más. Y él no tiene nada, ¿vale? Porque sabemos que tiene una omnisciencia. O sea, tiene 3 estizos en mano que no puede jugar. A lo sumo, si hubiese jugado Pantano, podría haber jugado la ciudad de Nicol Bolas. Bueno, primera partida súper rara. No os rindáis nunca contra artimaña de Tybalt. Bueno, nunca. O sea, si os hace Ulamog de segundo turno o Ugin de segundo turno, es muy probable que perdáis. Sin embargo, el Boring Clex, como veis, es una amenaza relativa. Si no viene acompañada de nada más, es una amenaza con la cual seguramente podéis lidiar e incluso remontar, que es lo que ha ocurrido, ¿no? Simplemente hemos triple bloqueado ahí al Boring Clex y ya está. Venga, vamos a jugar una partida más a ver si sale una partida normal, porque las de artimaña de Tybalt, no entiendo la gente que juega ese mazo. O sea, esa gente dice, bueno, voy a sentarme y voy a jugar a Magic. Y se pone a jugar artimaña de Tybalt. Eso no es Magic. Y hemos salido a las dos partidas. Se nota, también lo comentaba ayer, ¿no? Que cuando veis un vídeo de alguien que graba un mazo y no sale ninguna partida y pierde, dices, oh, qué malo es el mazo. No, tampoco. Igual ahora, no penséis que el mazo es demasiado bueno porque ganemos al salir. El problema no es el mazo, el problema es Magic. Magic yo creo que tiene que empezar a plantearse muy seriamente cambiar el sistema de selección de manos y de partidas. Este rival jugaba artimaña de Tybalt o algo así y no le ha salido a la mano o algo, no sé. Bueno, no cuenta. Como digo, no penséis que un mazo que gana todas saliendo es porque ha tenido suerte, porque sale y por eso gana. O sea, no penséis que es bueno, es lo que quiero decir. Al final, solamente por haber ganado. Porque si ha salido... Es que ya digo, Magic tiene un problema, un problema que no parece que les interese mucho resolver. Es un problema que se conoce desde el primer día de Magic. Quien sale tiene una ventaja muy... O sea, tiene una ventaja mucho... Tiene una gran ventaja respecto al oponente, ¿vale? Es media partida el salir, es media partida ganada. Y eso es así. O sea, solamente hay que mirar estadísticas y sobre todo teniendo en cuenta que ahora en Magic Arena, Wizards of the Coast siempre ha impulsado el Best of One al mejor de una partida. Y además, ha intentado introducir temas de Mulligan que lo favorecen. Uff, interesante mano. Bueno, me voy a quitar... Me voy a quedar con las tres tierras. Este mazo usa el maná. O sea, es decir, no le importa tener tres, cuatro, cinco, seis, siete de maná. ¡Ah, qué rabia esa inquisición! Porque a largo plazo con los castillos del Valle de Arden... ¡Ey! Nos ha quitado Rey Dani. Me ha sorprendido, ¿eh? Pensé que nos iba a quitar, de hecho, el Desembarco o en todo caso la Aspirante Aluminarca. ¡Ahí va, Etergenito! Buena carta. Fácil. No podemos atacar, lógicamente, que su bicho no es grande. Es un mazo de vampiros. Monoblack vampiros, que es el mazo que jugamos ayer precisamente, que es un mazo que ayer no salieron muy bien las partidas, pero tuvimos mala suerte. Es lo típico que estaba comentando. No salimos en ninguna de las tres partidas que jugamos y encima hicimos Mulligan en dos de ellas. Aquí no nos compensa bloquear, lógicamente. Y este turno... ¡Ojo! Esto hace que las tierras no básicas entren giradas. Tendrá algún pantano. Creo que la jugada aquí es atrapachizos de élite, de todas maneras. Me gustaría darle la vuelta al desembargo de la legión también. Vamos a jugar esto para verle la mano antes de tomar ninguna decisión. Creo que le vamos a fastidiar. Efectivamente. Otro necrófago herida plateada es Molesto. El refugio anónimo, que sería ya su tercera tierra nevada, por cierto. ¡Ay! Creo que... Es que el necrófago es duro, ¿eh? Le voy a quitar el ginotonicida, que es un doble hechizo. Vamos a seguir haciendo crecer este bicho. No vamos a atacar. Cuando tengamos un 4-4 vínculo vital, vamos a empezar a fastidiar bastante, salvo que se deje el etergenito para bloquear. Pero también otra cosa importante. Sigue atacando. Nos ponemos el ataque. Si nosotros tenemos vínculo vital aquí, vamos a ganar un montón de vidas. Va a pegar bastante él. Eso sí que es cierto. Le pongo en bandeja que bloquea la aspirante a Luminarca, pero ya no me importa demasiado, ¿veis? Porque, ¿veis? No bloquea. Aquí le pasan 7, ganamos 4 de vida, que es mucho, pero le hemos dado la vuelta a la tierra, que es muy importante. Y ahora podemos hacer Zalia, que le va a imposibilitar jugar esto a velocidad instantánea, porque costaría 6, y el Arconte de Media, que le hace jugar tierra girada. Por cierto, bueno, cualquier tierra no básica entra girada, pero si juega un Pantano, puede atacar también con el Refugio Anónimo. Aquí la clave de esta partida es posible que sea o el Volador. No bloqueamos. Si lo hincha, pues ha gastado todo el mana en eso, ¿veis? No lo hincha, así que perfecto. Oh, se ha robado un empujón fatal. Buen robo, ¿eh? Este robot tampoco está mal. Podemos empezar a poner tokens ya también con la vanguardia, con la Adanto, la primera fortaleza. Ataco con todo. Para adelante. Puedo hacer aquí el bloqueo fácil, pero igual ganamos 4 vidas. y le pegamos de 5, el baja a 12. Bueno, baja a 12, gana 2. Podríamos haber jugado la guardaespaldas y haber protegido el token. La verdad es que también podríamos haber hecho eso. Voy a salvar el Alconte. O sea, le vamos a dar protección al Alconte. Podemos empezar a poner tokens 1-1, vínculo vital con esta Adanto. que nos van a venir muy bien. ¿Veis? Puede jugar, puede jugar... Bloqueo fácil. Creo que vamos a bloquear un 3-1 de estos. Me sorprende. A lo mejor nos lo mata con el Jineto Omicida pagando 5. De momento parece que no. Podemos bloquear ahí. Y... Yo creo que ese dobloque está bastante bien. Pensad que la guardaespaldas entrepida en esta partida no va a servir de mucho. Porque nos la puede bloquear fácilmente con esto si lo juega como 2-3 o nos lo puede... Al final nos matará al Alconte, que no está mal. Le cuesta dos vidas más, por cierto. Este robo es muy bueno. Pero creo que me lo voy a guardar para matarle el Jineto Omicida. Que tiene vínculo vital y se puede hacer un poco molesto. Se ve. Vamos a ver si lo juega. para matárselo con el fantasma de la luna. Es que el bicho este no es tan problemático. Vale. Vale. Bueno. Esto puede cambiar la partida bastante, sí. Joder, vaya top de... Si lo llevas a ver... Pues obviamente si lo llevas a ver habría jugado... Guau. Este robo es muy bueno también. Matamos en dos ataques. Siguiente turno matamos. Si no se top de que ahora un Anticriaturas ponemos otro contador más uno, más uno pega de cinco y matamos. Vale, bien. Hemos ganado la partida. Ha sido buena partida esta, eh. Ha estado igualada y son dos mazos similares, ¿no? Dos mazos agresivos. El mazo del rival creo que es la de Vampiros igualmente, eh. Aunque lleva alguna carta alguna criatura que no era Vampiro específicamente creo que he visto alguna versión por ahí de Vampiros Monoblack que llevan esos jinetes homicidas, por ejemplo. Incluso también el Pyrexian Obliterator también lo llevan. El que por cuatro es un 5-5 arrolla que todo el daño que recibe el oponente sacrifica permanentes y eso. Por cada daño recibido y esas cosas. Le damos ajo una partida y ya más. Y sale el rival. Como digo, no me importa no salir, o sea... Pero salir alguna vez también se agradece. Como ya hemos salido de la primera partida ya no me importa demasiado. La mano está bien, yo creo. Este diezmo de maná molaría que fuese clave, ¿no? Que fuese un mazo de control. Uy, hemos robado el segundo. Vamos a salir agresivos con guardaespaldas y intrépida. Y el turno que... que sea el turno clave que tira la ira de Dios le puedas tirar un diezmo de maná. Eso da una satisfacción. Pues otra Monoblack. Pero esta Monoblack es de artefactos, parece. Doble bicho o vanguardia de avanto. Voy a hacer doble bicho este turno. Lo he jugado al revés. Bueno, esta de aquí protege a esta. O sea que... Esta no puede bloquear por cierto, para que lo sepáis. Siguiente turno. Vanguardia de avanto y nos quedamos con un mana enderezado para hacer el diezmo de maná. Este bicho solo sirve para atacar. De momento la carrera de vidas nos favorece porque tenemos una mesa bastante más agresiva que la del rival. Uy, engendro del caos. Uff. Problemas. Uff. Creo que merece la pena hacer el ataque solamente por dar la vuelta a la vanguardia de avanto. Es un mana extra que vamos a tener de aquí en adelante y una forma de poner tokens 1-1 vínculo vital que ya veis en la partida anterior cómo se ha notado. Moriré, pero no porque tú me mates. Vale, vamos a ver si conseguimos clavarle un diezmo de maná. ¿Esto cuánto cuesta? Por cierto, cuesta dos de maná para robar una carta. El inspector a Thraven a mí es la carta que menos me convence de este mazo porque me parece poco agresiva. Hay cartas de coste 1 mucho más agresivas. Esta es cierto que te da una ventaja de cartas pero es solo pega de uno y a mí como que se me hace poco. Podríamos hacer doble block y matar el parásito desguazador y darle indestructible a la vanguardia de Danto. Lo digo por no recibir es que darle a la vanguardia de Danto también, ojo, que es muchas vidas que vamos a perder. 4 y 3 y 7 bajaríamos a 9. Prácticamente nos mata... Voy a comerme el ataque. No estoy muy satisfecho con esta decisión. Otro parásito desguazador. Y este habrá que gastar los counters, ¿no? Ojalá lo hubiese jugado al revés. Vale. Pues tenemos otro desembarco de la legión y lo vamos a aprovechar. 4 y 3, 7 y 3, 10. Pues nada, atacamos. Ojo, esta partida... va a estar muy igualada porque a él le quedan 6. Podemos chumbloquear y ganar una vidilla con el token. Esperemos que no nos mate el token. Si nos mata el token estamos muertos, por cierto. No había... No había pensado en eso. Con un empujón fatal. Tonto de mí. Demasiado confiado. También otra cosa que tendría que haber hecho es haber sacado maná y haber puesto otro token 1-1, ¿verdad? Aquí ha sido cosa mía. He fallado yo totalmente. No podemos hacer nada. 5 y 3, 8 y 3, 11. Nos morimos. Vamos a jugar una partida más que el vídeo tiene muy... Ha quedado muy corto. ¿Cómo vamos? Vamos 2-2, puede ser. Vamos 2-2. Vamos a jugar la última partida de ese empate. Y... Me ha atacado demasiado. Tendría que haber dejado dos bloqueadores. De hecho, es más. He cometido otro fallo. No solamente el de haber atacado demasiado, sino cuando he jugado... Cuando se ha dado la vuelta en la tierra, tendría que haber dejado dos tokens 1-1 bloqueadores. Es decir, tendría que haber sacado el maná y haber puesto un token adicional. He sido ahí un poco negligente, ¿no? Vale. Bueno, sale el rival. Una mano de una tierra otra vez mulligan. Esta mano está bastante bien. Nos la podemos quedar. Y además que tiene un poco de todo. O sea, tienes turno 1, turno 2, turno 3. El rival no sé cuántos mulligans ha hecho ya. Será otro mazo de artimaña de Tibalt. Ahí está, otra victoria. Bueno, hemos ganado dos partidas, así que el rival se ha rendido automáticamente. No sé por qué la gente sigue jugando mazos de artimaña de Tibalt, pero creo que nos hemos encontrado tres. Uno es seguro porque lo hemos visto, hemos jugado contra él y le hemos conseguido ganar, ¿no? Pero otros dos se han rendido sin haber jugado ni una sola carta. Seguramente artimañas de Tibalt o mazos de combo absurdos similares. Esperamos, lo mejor es que fuesen artimañas de Tibalt. Deberíamos contarlas, pero bueno, esas no las contamos, ¿vale? Esas victorias pírricas en las cuales el rival no llegaría a jugar una carta. Ese mazo no lo entiendo. No entiendo a la gente que se sienta y ya digo, voy a jugar a Magic y es como tirar una moneda al aire. Me sale el combo, gano, no me sale, pierdo. Vale, vuelvo a salir el rival. Lo de haber salido dos partidas al principio era un sueño. Vale, si robamos tercera tierra, esta mano es decente. No es que sea la bomba, pero es decente. Porque es una monoreta agresiva. Guau. Me habría gustado si ataca bloqueo. Vale. La vanguardia de Adanto es muy mala en este emparejamiento. Os aviso. Voy a meter el contador al aspirante y nos quedamos bloqueando lógicamente. Aquí la cosa estaba igualada, pero quiero al menos poder pegar dos con las dos para que más o menos pase lo que pase, veis, un rayo, una descarga de rayos, pueda seguir bloqueando a cualquiera de sus dos criaturas. Especialmente el vaporador a la fuga si es que se decide atacar. De hecho, ahora él puede atacar con el corredor a la vaguitu porque debería saber que yo no voy a bloquear una taca, pero debería haberlo hecho. No hemos robado la tercera tierra. Esta ahora le podemos dar indestructible. Lo cual casi da igual, no tiene mucho sentido, o sea, realmente la situación es voy a atacar, ¿sabéis por qué? Porque este bicho va a ser un 3-3 el siguiente turno y no lo vamos a poder bloquear, así que da igual. Tenemos un diezmito. A ver si es bueno este diezmo. Quita, quita. Dos vaporadores a la fuga es la cosa más loca del mundo en una monorred de esas. Como digo, es un 3-3, no se iba a dar igual. Debería atacar. O quizás no ataca, quizás siente un poco la presión. Efectivamente, ataca, vale, no siente presión, el rival no tiene miedo, no ufiar. A ver si robamos tierra. Tierra. Bien. Atacamos de 4. Me vale como intercambio. Jugamos tierra. Rey y dane, vuela vigilancia. Es bastante buena contra él. O arconte de media para que no pueda jugar dos hechizos en el mismo turno. Es posible que este bicho nos lo mate. Es posible que nos lo mate. Prefiero que me mate, ojo, por cierto, esto pagado 4. Es buenísimo contra Monored. La Valmira, escudora de la protectora, que hace... Bueno, lo estoy leyendo. Es que tiene mucho texto. Lo podéis leer ahí tranquilamente por si no sabéis lo que hacía la parte de la vuelta de la carta, la parte del escudo. El escudo es muy bueno contra Monored en general. Le acabamos de fastidiar esta tierra que ha entrado girada, por cierto, con el arconte de media. Y sí, él pega de 4 en 4. Mucho daño. Solo puede jugar un hechizo por turno. Eso es muy bueno contra el Vapor de la Fuga. Y ahora seguiré atacando. No sé cómo vamos a ganar esta partida, sinceramente. Tendría que haber jugado esto antes. Se me ha olvidado. Es demasiado bueno el escudo. Quizás podría no haber atacado tanto. haberme quedado bloqueando. Pero fijaos que ahora pega de 4. Y solamente puedo jugar un hechizo por turno. Tendría que haberme quedado bloqueando. Otra vez he vuelto a cometer el fallo de atacar demasiado. No sé qué está pasando. Me está pasando como que me tomo muy a ligera los ataques del rival y las cosas que hace. Esto es contra cualquier hechizo o habilidad que controlar al oponente. Lo digo por las ruinas de Ramuna que hacen un daño en lugar de 2. Este robo es bastante bueno ahora mismo. Ojo que solo podemos jugar un hechizo por turno. Empiezo a tener un poquito de miedo. Voy a atacar solo con la guardaespaldas intrépida. Y yo creo que aquí la jugada es fantasmada. Aerorruina al vaporador a la fuga. Creo que el rival no se ha dado cuenta cuando tiro ilumina en el escenario de que solo puedo jugar un hechizo por turno. En nuestro turno puede jugar otro que es lo que creo que va a ocurrir. Vale, saca maná y nos hace el daño con las ruinas de Ramuna a nosotros en respuesta con el maná del vaporador. Vale, que hacen un daño solamente, o sea, hacen muy poco daño. Se ataca y las tierras entran giradas gracias al arconte de Meria. Otro vaporador, de acuerdo. Ya no puedo jugar más hechizos. Guau, lo estamos bloqueando un montón. Veis lo que decía el mazo este. Muy disruptivo, muy molesto para el rival. Esto pega de cero, por cierto, gracias al escudo. Es que el escudo es buenísimo contra él. Madre mía. Y esto pega de uno nada más. Voy a atacar con todo a ver qué hace. Pega de uno, no se ha dado cuenta. Yo creo que no se ha dado cuenta. Y con esto le quito el vaporador. Guau, se va a rendir ahora. Después de este turno yo creo que se ha liado, se ha equivocado. Muy buena el Black Mira contra... De hecho, al principio dijo, pues lo juego como reidane. 2-3, vuela vigilancia y luego digo, espérate, espérate, si el escudo es buenísimo contra Monorred. Últimamente estoy yendo estoy yendo así, con mirada de tú, ¿cómo se dice eso? Mira, túnel, o sea, no pienso, voy para adelante, para adelante, para adelante y me equivoco mil veces en mil cosas. No sé qué me está pasando últimamente, estoy como muy bajo de nivel, muy desconcentrado, poco focalizado en lo que es todo el conjunto de la partida. No es solamente a las vidas del rival, veo el 6 ahí de las vidas del rival y voy a por él y me equivoco bastante en ese sentido. Bueno, pues nada, este mazo está bastante chulo. Creo que los diezmos de mana, los mana tight, creo que habría que llevar los 4. Habría que forzar, quizás se podrían quitar las Inspectoras Thravens, que me parece que son un poco insulsas para este mazo, meter los 4 diezmos de mana puede ser brutal y luego, ya veis lo que han hecho el Arconte de Meria y Rey Dane, qué buenas han sido, que te pueden dar las partidas contra mazos tanto agresivos como de control, como combo, ¿no? Mazo muy bueno, yo creo que White Winning puede ser de solución, la solución para el formato histórico. Bueno, pues nada más, os dejo el mazo debajo del vídeo. Espero que el vídeo se haya gustado, nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Gracias!